En virtud de lo dispuesto en el artículo 118.3 del Estaduto de Autonomía de Andalucía, queda elegido presidente de la Junta de Andalucía, el excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla. De esta forma, el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha proclamado al candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, como presidente de la Junta de Andalucía por segunda vez. Así, Moreno ha conseguido, como era de esperar, 58 votos positivos de su partido, 14 abstenciones de Vox y 37 votos negativos del PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía. La verdad que al final por lo menos he conseguido, no un sí, pero una abstención de un grupo ajeno al nuestro y eso siempre es positivo. Me hubiese gustado sumar más adhesiones, pero no han sido posibles. Pero bueno, yo creo que hoy hemos dado una elección política para el conjunto de España. El también presidente del PP andaluz ha sido investido jefe del Ejecutivo 33 días después de la celebración de las elecciones autonómicas del 19 de junio, en las que el PP obtuvo por primera vez mayoría absoluta en la historia de la autonomía. Tras su investidura, Moreno tomará posesión del cargo este sábado, en un acto que se desarrollará a partir de las 9 de la mañana, frente a la fachada principal del Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Presidencia.